Bienvenidos a Meteor Windy. Queremos con este vídeo hacer una actualización tanto del huracán Teddy, que lo tenéis aquí a la derecha, como de la tormenta tropical beta que está entrando en estos momentos en Texas. Vamos a hacer primero dar unos datos generales de los dos sistemas y luego después profundizaremos un poquito en los efectos que están produciendo ahora mismo y en los que se espera para los próximos días. En primer lugar deciros que la imagen es realmente espectacular ver a estos dos ciclones. Uno, como veis, huracán Teddy, que ahora mismo es de categoría 1. Sus vientos son ahora mismo de 145 kilómetros por hora y más o menos unas 90 millas y como veis está sorteando las Bermudas por la zona oriental de las Bermudas. Hablaremos ahora de esto. Es muy importante porque afortunadamente las Bermudas por lo menos se está librando de que Teddy entre de forma directa o que entrase por su lado por su lado occidental, que sería diferente, sería mucho más peligroso. Ahora lo vais a ver muy bien en los mapas que os vamos a proporcionar. En cuanto a la tormenta tropical beta deciros que hay que tener mucho cuidado con ella porque uno puede pensar bueno es una tormenta tropical, no es lo mismo que por ejemplo que un huracán. Sin embargo no nos podemos fiar muchas veces de eso. Es verdad que sus vientos son de 80 kilómetros por hora, por supuesto las rachas son más fuertes. Es decir unas 50 millas pero sin embargo la característica de la tormenta tropical beta son las fuertes lluvias y precipitaciones que va a dejar no solamente hoy que está entrando en toda esta zona sobre todo del sureste de Louisiana y también por supuesto por la zona por donde está entrando ahora mismo de Texas, sino las lluvias que vais a ver que va a dejar en los próximos días y ahora vais a ver por qué. Así que estos son algunos datos generales. Aquí veis la imagen espectacular del satélite que nos proporciona windy.com. Nosotros lo grabamos siempre en 4k para que sea una imagen de lo más nítida posible y que podáis disfrutar de estos fenómenos de la naturaleza. Por lo menos bueno sabemos que son hermosos a nivel de visual. Luego ya otra cosa es sentir los efectos que por supuesto no nos gusta en ningún momento y menos los daños que producen. Vamos a centrarnos ahora en Teddy. Mirad el Centro Nacional de Huracanes de Teddy nos dice lo siguiente. Como veis ahora mismo sus vientos son en bermudas de tormenta tropical. El huracán, los vientos huracanados serían solamente la zona del vórtice del centro y luego después ya avisa de sobre todo la marejada ciclónica que se va a producir en toda la zona de la costa de Nueva Escocia en Canadá. Así que mucho cuidado con esto. Va a bajar de categoría, se convertirá en un potente ciclón post tropical pero sin embargo veréis ahora el oleaje tan fuerte que va a producir y eso es lo que principalmente nos dice el aviso. El aviso que nos da del huracán Teddy es que se mueva al este de las bermudas hoy, vientos y ráfagas de tormenta tropical pero bueno no es lo mismo que si hubiese entrado por el otro lado. Luego lo que sí que se indica aquí claramente es la marejada ciclónica que hay que tener una vigilancia de ello en toda la zona de Nueva Escocia. Se esperan lluvias fuertes también pero sobre todo cuidado con los impactos del viento, la lluvia y la marejada ciclónica. Ahora lo vais a ver también en windy.com y luego la marejada que está dejando en este caso Teddy también por la zona de como estáis viendo de las Bahamas, las Antillas Mayores y el este de los Estados Unidos. Vamos a verlo, vamos a verlo esto en windy.com. Mirad, ahora mismo si ponemos primero la acumulación de viento, vamos a ponerlo las próximas 12 horas por donde está ahora mismo pasando el huracán Teddy, ahí lo tenéis. Mirad, ahora mismo esta es la situación actual, Teddy está pasando como veis por la zona oriental de las bermudas, por supuesto los vientos como veis son de tormenta tropical pero no son tan intensos como estos otros por haber pasado por esta zona. Si hubiese pasado el huracán Teddy por la zona más occidental de las bermudas, lo hubiese pillado esta zona que sería mucho más peligrosa y lo mismo pasa con la acumulación de lluvia y este es un dato muy importante también. Es para que veamos cómo en las próximas 24 horas veis cómo las bermudas se libran de fuertes lluvias y precipitaciones porque ha pasado una vez más por su lado oriental de las bermudas. Es decir que gracias a esto por lo menos los vientos son no de huracán sino de tormenta tropical y las lluvias no son potentes. Es verdad que las olas sí que son olas de 6 metros, de 7 metros las que ahora mismo está en la zona de las bermudas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la marejada, el oleaje, etcétera. Incluso lo veis ahora mismo también como hay una fuerte oleaje en la zona de Carolina del Sur, Carolina del Norte, el estado de Florida, la zona que da el Atlántico y también en las Bahamas. Así que ese aviso de oleaje fuerte y de marejada hay que tenerlo muy presente. Sin embargo, claro, esto comparado con lo que vais a ver ahora para el próximo miércoles en la zona de Nueva Escocia, vemos cómo esto, esto sí que es preocupante, mirad qué oleaje se espera, vamos a ver si lo podemos poner exactamente en el momento que queríamos, vamos a ver, es aquí, creo, ahí está, mirad, fijaros el oleaje que se espera para la zona de Nueva Escocia para el próximo miércoles, olas de 10 metros, las olas, a esto hay que sumarle la marejada ciclónica, es decir, la fuerza del viento levanta el agua del mar junto con las olas y junto con la marea, luego por lo tanto se pueden producir inundaciones importantes en toda esta zona y hay que tenerlo muy presente, sobre todo los habitantes que viváis en toda esta zona de Nueva Escocia, en Canadá, si es en la zona del litoral. Las lluvias no van a ser tan intensas, es decir, son importantes porque lo vais a ver que en los próximos cinco días, por ejemplo, si ponemos el modelo, el modelo europeo, las lluvias pueden ser del orden, como estáis viendo, de 100 litros, pero bueno, comparado con lo que va a dejar, por ejemplo, la tormenta tropical beta en la zona del sureste de Luisiana, es poco, ya lo veréis ahora perfectamente, así que esto es lo que podemos deciros de Teddy, menos mal que ha pasado por la parte este de las Bermudas, eso es buenas noticias, entre comillas, no son buenas noticias que estemos cerca de un huracán, pero bueno, y sobre todo, mucho cuidado con Nueva Orleans, porque en Nueva Orleans, perdón, mucho cuidado con Nueva Escocia, porque en Nueva Escocia, en la zona de Canadá, la marejada puede ser muy importante. Vamos ahora a la tormenta tropical beta, mirad, lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes es avisos de tormenta tropical en toda la zona de la costa, también, por supuesto, marejada, y luego después, veis, entra como tormenta tropical, desciende como depresión, pero mirad este dato y es muy importante, no termina de entrar, si os dais cuenta, no termina de entrar, y lo vais a ver ahora muy bien en Windy, se va a mantener a lo largo de la costa, y esto que va a provocar, pues mirad, esto lo que va a provocar es esto, lluvias muy importantes en toda la zona del sureste de Luisiana, del orden de 6 a 10 pulgadas, o sea, fijaros, son lluvias de más de 200 litros acumuladas, luego, por lo tanto, el hecho de que no entre y que se debilite, va a hacer que, al estar por toda la costa, va a seguir dejando muchas precipitaciones debido a los vientos que vais a ver ahora, que entran del golfo directamente en esta zona, y por lo tanto, eso producirá muchas lluvias. Vamos a verlo en Windy, vamos a salirnos de aquí, nos vamos al golfo, y entramos, ahora mismo vamos a poner la entrada, vamos a ponerlo, aquí lo tenemos, bien, esta es la situación actual, ahora mismo cuando estamos grabando el vídeo, como la tormenta tropical beta está entrando, como veis, en el estado de Texas. Por supuesto, si ponemos la acumulación de viento, lo que se espera en estos próximos días es que los vientos sean de tormenta tropical, ahora mismo si sus vientos son de 80 km por hora, las rachas son más potentes, lo veis, de 97 km, o sea que, mucho viento que puede producir, por supuesto, oleaje y marejada ciclónica, pero no, ni mucho menos tan fuerte como la que va a producir Teddy en la zona de Nueva Escocia, aquí veis que las olas son mucho más inferiores, en este caso, en cuanto a su altura, luego, por lo tanto, esto es algo importante y positivo. Ahora, fijaros, sin embargo, el tema de la acumulación de lluvias, mirad, esto es para hoy, en 24 horas, en la zona del sureste de Nueva Orleans, se pueden acumular más de 100 litros, por la cantidad de lluvias que se esperan en 24 horas, no tanto por la zona por donde entra, no tanto por la zona por donde entra, que es esta zona de Texas, pero mirad, para los próximos 5 días, la cantidad de lluvias que se pueden ir acumulando, hasta 400 litros en la zona del sureste, por eso decía que el Centro Nacional de Huracanes avisa, precisamente, de la cantidad de lluvias que se pueden acumular en la zona del sureste de Luisiana, y esto, la razón la vais a ver ahora aquí, mirad, vamos a ver aquí cómo, aquí tenemos a la tormenta tropical entrando, pero veréis que no termina de entrar, mirad, aquí está, prácticamente parece que entra un poquito más, por supuesto, se debilita en cuanto que entra en tierra, pero luego veis que va rodeando, va bordeando toda la costa, y mirad los vientos, veis los vientos cómo van perpendiculares, sobre todo a esta zona del sureste de Luisiana, esto es lo que va a provocar las fuertes lluvias en todo el sureste de Luisiana, una baja presión, por lo tanto, zona de inestabilidad, vientos cálidos y húmedos entrando en tierra, ascienden, se condensan, se hacen más, se condensan porque en altitud se enfrían, y por lo tanto, pues producen fuertes tormentas, y esto va a estar así hasta por lo menos el jueves, porque fijaros que la tormenta sigue, sigue rodeando la costa durante prácticamente tres días, y luego veis cómo los vientos siguen siendo perpendiculares a toda esta zona del sureste, por lo tanto, esta zona de Nueva Orleans es la que va a recibir más fuertes precipitaciones. Por lo tanto, esto es lo que queríamos que supierais, es decir, a lo mejor decimos Teddy es un huracán, hay que tener mucho cuidado con Teddy, es verdad, hay que tener mucho cuidado con Teddy porque es un huracán, pero cuando llegue a la zona de Nueva Escocia principalmente va a ser en el aspecto de la marejada y las olas que va a producir, no tanto las lluvias, sin embargo, la tormenta tropical beta no es un huracán, pero ojo, ojo con las lluvias que va a producir debido a las condiciones en las zonas donde en este caso va a estar situada toda la zona del golfo, aire cálido, aire húmedo que va a entrar en tierra firme y eso va a producir potentes tormentas y lluvias en toda esta zona, así que mucho cuidado y de todas maneras seguiremos actualizando esta información. Muchas gracias como siempre por seguir nuestros vídeos, estamos muy contentos con el apoyo que nos estáis dando, muchas gracias de verdad y como siempre esperamos que nos sigáis y gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en próximos vídeos.